A la Glocks, a la Glocks No va a parar de ocurrir, os voy avisando desde ya Os voy avisando desde ya que no va a parar de ocurrir Pero bueno Summon, sí, vamos a tirar un par de... un par de... un par de multis Hasta que salga un SSR, joder Mark Ya me están liando, siempre me hacen la misma, tío Pero bueno En fin Vamos a ver, banner de Glocks, a ver que tiene Que tampoco, imagino que será una mierda Imagino que será una mierda Oye No va el banner, eh A ver No está Scanor Lo cual, pues le resta un poco de importancia Porque Scanor que esté suele ser importante Hay gente que aún no lo tiene 6 de 6 Es normal, o sea, tenerlo 6 de 6 es Relativa buena suerte, ¿no? Pero bueno, no está Scanor Pero tenemos al King Rojo, que está bastante bien Tenemos a la Dian Verde, que está bastante bien Y tenemos cartas, eh... normalmente... Relativamente nuevas Como es el... el Arturo Azul El resto del banner, una puta mierda Pero... pero bueno Es lo que hay A ver El resto del banner Si es que la mayoría de cartas... Bueno, es que... no sé No se usa ni una unidad Pues sí, tiene... A ver, la Dian sí Y el King también Pero el resto ninguna Que se use El Arturo si tal para los demonios Heliau Pero no se usa, sí Tienes razón, no se usa Gloxinia del reposo Is this my mandamiento? Estoy todo el día en modo Gloxinia, gente ¿Dónde se usan? A ver El King Rojo se sigue usando un PvP No tanto Pero se sigue usando un PvP Ahora con la vuelta ¡Ojo! El bueno de carro Siempre con su buena raid 217 personas ¡Qué puto borracho! Muchísimas gracias, Carlos Por ese pedazo de raid, tío Bienvenido al canal Como siempre Y de verdad Muchísimas gracias por la ayuda, tío Eres un grande Eres un puto grande, tío Eres un puto grande Carrisin Cacesín del reposo ¡Ja, ja, 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 ja! Ha tirado carry, gente Ha tirado carry Es que yo me he levantado Bueno, me he levantado Me he levantado pronto Pero no me he puesto a mirar Nada hasta que Hasta que me van a poner a hacer directo He encendido el PC Cinco minutos antes de empezar el directo Que hace estampa en la waifu Gloxinia Va a ocurrir La tirada de respeto, vale Pues yo haré exactamente lo mismo Sí y mucho Ya me estáis mintiendo Sí, yo voy a tirar la de respeto y ya está, gente Yo voy a tirar la de respeto y ya está, es la idea Tirar la de respeto y ya está Pero estábamos mirando el banner Y bueno, como siempre, ¿no? Acostumbrados a la mediocridad Pero bueno, hay ciertas unidades Relativamente decentillas Muchas gracias a todos los que estáis soltando los follows De verdad, muchísimas gracias 270 diamantes Así que tirale, mentira Totalmente mentira Farso, que eres un farso Nada, vamos a ver si sacamos Un SSR en el multi Recordad, aunque hace mucho que no hago esta serie En cualquier momento la puedo retomar, así que ¿Quién sabe? Es que también En los últimos banners Hacer la serie de one shot ¿Era muy complicado? No lo sé, sinceramente Ha habido mucha tralla En los últimos meses, así que ha sido complicado Pero puede volver en cualquier momento Así que no os olvidéis Multi y respeto, serie de one shot Ya sabéis, esa serie No me lo creo Ya sabéis, esa serie en la que tiro un multi El multi respecto a cada banner Y con el primer multi de ese banner Tengo que hacerme un equipo de PvP Así que normalmente solemos rezar Para que nos salga alguna de las unidades nuevas Y así poder probarlas También putada, porque hay veces que las tengo que subir Y me da bastante rabia Cosa que me pasó en su día Con el... Iba a hacer el... El este... Iba a hacer el one shot De los personajes seasonals Y si no os olvidáis A mí, en el banner de los personajes seasonals Me salió esta tía Que la subí a 80 La subí a la 80 Porque soy gilipollas ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra niña? ¿Dónde está la druida esta? Que sé que también la subí a la 80 Qué desperdicio, gente ¿O no la subí al final? Juraría que sí que la subí al final Igual no, ¿eh? Sería un buen detalle por mi parte No haberla subido al final, ¿eh? Que sí, que tienes todo lo sabido Que no, que no es por eso, joder Pero me acuerdo que en ese banner Iba a hacer el one shot Subía a los personajes Y dije, joder macho Si es que estos personajes son una mierda Eso era antes De ponerme a hacer las partidas de PvP con vosotros Me gustaría hacerlo, la verdad Pero claro No sé, no sé, no sé No lo veo No encuentro a la druida Juraría que a Zaneri la tengo al 80 Pero no la veo Así que lo dejamos por aquí Pero bueno, de nuevo Muchas gracias a todos por los follows Muchas gracias a Carrie por la raid De verdad, muchas gracias, tío Eres un grande Y vamos a tirar Vamos a hacer el multirespeto Y para adelante Se acabó ¡Pum! ¡Pum! Acabemos con esto rápido Que se acabe el dolor Vamos para allá Clicaste encima de ella Es bastante probable Tenemos Hawk Tenemos espadita de Elise Tenemos marquita Lávate la cara Que me dejéis ¿Vas a dejar que Carrie Sea el único estampador? Que no ha tirado Que no ha tirado No ha tirado A ver, la verdad Es que sería bastante bonito Sacar un SSR de aquí De momento No tiene por qué ocurrir Pero bueno ¡Ha tirado el desrespeto! Que me lo han dicho Vale, a tomar por culo Mira, lo voy a mirar A ver Ha empezado el directo Con 268 Y ha acabado el directo En Coronadragon Y con 238 Dime si no ha salido ganando La madre que lo parió Sin más Que no voy a tirar Que no me liéis Se acabó Que lo he mirado Me estáis mintiendo Si te oí el Prime Tiras otro multi Me parece correcto Por cada Prime Un multi Por cada Prime Un multi Yo lo veo Sabéis que no me gusta Pero yo no lo he dicho Yo no he sido Yo no he sido el que lo ha dicho Lo ha dicho Bitblane Echarle la culpa a él Claro que sí Otro multi se tira Bien hecho Bitblane Muchísimas gracias Por ese pedazo de Prime Ahí ahí Haced que se estampe Por cada Prime Un multi Muchísimas gracias Bitblane Por tirarme el Prime Para hacer que tire De verdad Te lo agradezco Bienvenido a la familia Vamos a tirar otro multi En tu honor Vamos allá ¿Cómo puedo entrar en la guild? Que capital eres tú Por lo que veo Eso es echando el Apli Guapetón Menos mal que te querías relajar A ver es un Prime Tío Yo por un Prime Yo por un Prime Me Me tiro Me tiro Me tiro a un río Si tiro el Prime Cuando me deje de robar ¿Sirve? A ver Si es el Prime Del segundo mes Sí O sea Si es Hostia puta Bueno pues Bitblane Eres un hijo de puta Ya está Ah gente He perdido He perdido Necesitamos otro Prime Repito Necesito otro Prime Ya está Ya está Ya está 30 diamantes Por 2.50 No sale rentable Pero adelante A ver No Técnicamente no No sale rentable Ese 40% está feo Y míralo Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Por un Prime Mucho más Yo te bailo Te perro hasta el piso Se bloqueó mi Premium No pasa nada Gente Se acabó este juego de mierda Vamos al Genshin 80.000 que hace coins Wow Eso deja para los OnlyFans Sí Cuando tengo OnlyFans Os perro hasta el suelo No os preocupéis Alguien que tire un multi por la cara Es complicado llegar ahí Es complicado llegar ahí ¿Algún consejo para subir de Maestro 5 con los Vein 3 de 6 y Lid 2 a los de 6? Es que no te voy a mentir Ahora que han cambiado el PvP a 4 A 3 A 3 vs 3 otra vez No me apetece jugar Pero a ver No dejas de tener un equipo top tier Paciencia Paciencia bro Obviamente al principio tendrás problemas para subir Porque tienes menos dupes que los demás Pero poco a poco tío Llegar a campeón 5 al menos yo creo que podrás llegar Multi por la cara Pero bro Gilipollas Gilipoy Gilipollas Gilipollas Gilipo Gilipollas Gilipollas Wilx Cabrón Muchísimas Muchas gracias por gastar los cacepos Ya no los tendrás para adelante Espérate que te los voy a aceptar Antes de que te los devuelvan estos hijos de la grandísima puta Revisar cola de solicitudes Marcar como completado Gracias Wilx Desgraciado Full R Los espíritus del cielo me han escuchado A ver si hagamos un SSR por lo menos Estaría bien la verdad Empate Fake out gente Hay muchos SSR Va dame un fake out Dame un fake out Dame un fake out Al menos tú si me contestaste Carrein visto Pero que quieres decir con Carrein visto Cual ha sido la problemación Multi de re-respeto Dios que respeto mucho gente Si hiciera más apuestas celebraría hace mucho multi por la cara Debería Hijos de puta Muchas gracias Angie Por ese pedazo de Prime Bienvenido a la familia ¡Muchas sol! ¡Gracias Angie! No como ese gilipollas De antes de Bitblane Que me ha hecho tirar un multivacío Muchas gracias Angie Por ese pedazo de Prime ¡Claro que sí! Tú sí que sabes tirar Primes No es Bitblane ese Lo siento Bitblane Es broma No te enfades No dirás sin conseguir a Gloxini A ver como bajan esos hermosos diamantes Como mucho Como mucho Ya eh Se acabó Se acabó el momento Prime por sub Se acabó Ya está Ya hemos sacado dos SSR Yo soy contento Yo soy contento o no Yo estoy contento Gracias Angie De verdad Muchísimas gracias Vale Dos SSR Gente Si saco a Gloxinia Soy feliz La verdad Si saco a Gloxinia Soy feliz Y ya me olvido Arigato Arigato no 60% está feo Me suda los cojones Lo feo que esté Pero no te puedes hacer una idea De lo que me suda los cojones Lo feo que esté Se vienen los dos ¡Las dos! Me cago en tu puta madre Me han salido mierdas Obviamente Del Driedi Al menos es mujer Y Gloxinia también Afeítate hijo de puta Debería eh ¡Vamos! ¡Oh, Mosheroy! ¡Eh! ¡La buena! Según me habéis dicho No tengo ni puta idea Pero eh La buena Agradecido La FS Putada Pero bueno Contento ¡La buena! ¡La buena! Gracias Angie Gracias La buena Y Bitblade No te enfades bro Bitblade Te quiero Espérate Agradecido con el de arriba Contento Contento Hace un re re respeto ¡Eh! Ahora puedo comprar esto Ganamos Mirad como waleo ¡Pum! Toma Ya tengo las dos skins El primer día Pa'lante ¡Pum! Esto me pasa por ahorrador De diamantes no Pero de monedas de amistad Todas las que quieras ¡Hala! Full set Todo ventajas Tira tu multi para celebrarlo ¡Pakarín! ¡Cállate! ¡Pakarín! ¡Cállate! La música de Genshin de fondo ¡Tururu! Es bastante 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 picarda La verdad Eso no se vale En castigo Gasta 500 gemas Claro que sí Vamos a ponerlo Todo calentito ¡Eh! De nada Que se lo hubieras tirado La de respeto No, la verdad es que La idea ha sido de Bitblade La idea ha sido de Bitblade Bien hecho Bitblade Gracias por calentarme Linda la waifu Sí, la verdad es que sí No, Gloxinia Es un personaje que mola ¡Oh! Toma, escobita Si sale Gloxinia Seguirá tirando multis No No En ningún momento he dicho eso It's a trap Pero literalmente a trap Totalmente a trap Buah, este pelo Me da cringe No, 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 no Por aquí no pasó Por aquí no pasó Por aquí no pasó Así, así Que enseñe las tetas Te debo una scubi mamada, bro Pero qué pasa Bueno, gente Lo he dicho Me voy a un juego de verdad Date, vaya Gracias por los followers Gente, de verdad Que hace Carrie Qué cojones Muchísimas gracias a todos Por los followers De verdad Muchas gracias a Carrie Por la raid Me has costado 120 diamantes han sido Creo que sí Pero bueno De verdad Muchísimas gracias a Carrie Por todo lo que haces por mí Eres un grande, tío Y vamos a Vamos a jugar Como diría que un agüero Vamos a jugar Vamos a cambiar La info del directo Me queríais mentir, ¿eh? Putas Me queríais mentir Me has dicho No, Carrie ha tirado 270 Claro que sí Leaves Y Leaves Gracias por ver el video.